Buenas tardes, mi nombre es Nathalie y quería dejarles un pequeño mensaje, algo que he estado recibiendo en este tiempo y es hablar sobre mi relación con Dios. Y lo que yo pienso al respecto de qué es la relación con Dios, yo pienso que mi relación con Dios significa padre-hijo. Es como cuando uno está en su casa bajo el techo de tu papá, o sea, vos tenés responsabilidades y derechos como hijo. Y yo creo que cualquier cargo, cualquier responsabilidad que uno tiene fuera de la casa, en este momento no importa, porque vos estás en el techo de papá. Y yo pienso que la responsabilidad que uno tiene como hijo es enorgullecer a su papá. Entonces yo creo que una de nuestras tareas es ser la mejor versión de uno mismo, porque creo que eso trae tremendo orgullo a nuestros padres. No solamente a nuestros padres terrenales, sino a nuestro padre celestial. Me gusta mucho la frase esta que una vez dijo mi mamá, que es, Dios antes que hacerte feliz prefiere mejorarte. Entonces muchas veces tenemos que pasar por procesos de dolor para mejorarnos. Entonces yo creo que esta es una perfecta época para realmente hacer una introspección, realmente llegar a analizarte internamente, tomarte ese tiempo de ver cuál es tu relación con Dios. Si no busco la guía de Dios, si no busco una intimidad con Él, ¿quién me va a indicar las fallas que estoy teniendo? O sea, no siempre voy a tener a mi familia o a alguien realmente diciéndome, dándome consejos. Yo creo que hay momentos en que tenemos que buscar ese extra de Dios. Porque si vos buscas a Dios y vos haces las preguntas correctas, Él responde. Dios nos da poder y nos da autoridad y Él nos respalda, pero siempre y cuando somos hijos obedientes que nos sujetamos a su voluntad. Y muchas veces pasa que, ay, me cuesta, ay, me es difícil. O sea, no te tenés que preocupar por esa parte. O sea, quizás hoy en día digas, puedo orar cinco minutos, pero hace que sean los mejores cinco minutos del día. Porque Dios no le interesa la cantidad, a Él le interesa el esmero, el esfuerzo que vos le pones de buscar su presencia. Y Él se agrada de una manera impresionante. O sea, a Dios es mucho más fácil de lo que uno cree. O sea, es mucho más fácil complacerlo de lo que uno cree. Mucha gente cree que hay que hacer las grandes hazañas y en realidad Dios te pide que desde lo chiquitito sea fiel, desde los pequeños sea fiel. Y muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos la piedra, los que no queremos crecer. ¿Y sabes qué? Dios te da el poder y la autoridad para acomodar esos patitos que uno tiene desordenados. O sea, no hay excusa para realmente cambiar y crecer. O sea, como lo dije y repito de nuevo. O sea, muchas veces uno mismo es el que se quiere complicar la vida o el que no quiere cambiar. ¿Sí? Entonces, pedirle ayuda al Señor que te haga ver realmente cómo hacer los cambios. Como dije antes, y vuelvo a repetir, y lo seguiré repitiendo, ¿sí? Repitiendo. Si vos le pedís a Dios que te ayude, que te revele, Él te lo va a mostrar porque Él quiere esa excelencia en vos. Y muchas veces ni nosotros mismos confiamos en nosotros mismos. Entonces, pedile la ayuda del Señor y Él te va a mostrar, Él te va a revelar porque Él le importa muchísimo nuestras vidas. Y Él no quiere que sigamos repitiendo los mismos errores. Él quiere que cada día vayamos subiendo niveles y conquistando distintas cosas en nuestras vidas. También nunca hay que olvidarse de que hay que pedirle perdón al Señor. Aunque fuera consciente o inconscientemente de lo que estemos haciendo, muchas veces tenemos que reconocer y ser humildes. Y jamás tenemos que olvidar que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y que nos va a dar la voluntad. Pero como dije un montón de veces, hay que pedírselo al Señor. Porque el Señor es un caballero, Él siempre está en la puerta. Él no va a invadir tu vida si vos no le permitís. Si vos le permitís que Él sea tu padre, vos te vas a convertir en su hijo, hija. Vas a morar en una realidad diferente porque ya no va a ser el mundo humano, ya va a ser la familia, la vida espiritual de Dios. Va a ser el terreno de Dios. Y todo se va a tener que sujetar bajo la voluntad de Dios. Todos tienen que acomodar a Él porque Él es el dueño. Es como cuando estás en casa. Yo cuando estoy en casa, papá, mi papá vela por mi vida. Él me cuida, Él me aconseja. Él sabe que si me tropiezo dentro de casa, Él me va a curar, ¿me entendés? Entonces, cuando llamamos al Señor como padre, vos no estás a la merced del mundo. Dios guarda tu vida. Que te quede muy guardado esto en tu vida. Vos no estás solo, tenés un padre. En Romanos 8.15 dice, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Por lo cual, clamamos, haga padre. Entonces, te dejo estos cuatro puntos como para ir cerrando esto. Primero, sos hijo, no estás desamparado. Tienes un padre que vela por tu vida. Mantén esa relación, cuidala. Porque Él quiere estar cerca tuyo, pero la pregunta es, ¿vos querés estar cerca de Él? Segundo, tenés al Espíritu Santo. Él te va a dar la fuerza para sobreponerte ante cualquier situación. O sea, el Espíritu Santo es el Dios morando en tu vida, dejando que Él utilice tu cuerpo, tus dones, tus palabras, tus hechos. Tercero, la Biblia. No nos olvidemos de nuestra querida Biblia, que nos guía y nos aconseja. No importa el pasaje que se esté leyendo o si se repitan las mismas historias, yo creo que Dios ha sido tan creativo para que a tantos predicadores le dé distintas palabras, distintos enfoques de aún el mismo pasaje. Y es asombroso porque, o sea, vos podés haberte leído toda la Biblia y no importa porque Dios siempre tiene la manera de hablarte de maneras tan diferentes y tantos enfoques y corregirte de una manera tan dulce, con tantas historias. Entonces yo creo que hay que darle tanta bolilla a la Biblia. Quizás aún lo digo por mí misma, que me cuesta leer. Pero es un regalo tan hermoso, algo físico, el cual uno debiera llenarse más, realmente estudiarla más, ponerle más esmero, ¿no? Como digo, Dios se agrada de tu esmero, no de la cantidad de horas o no sé. Dios realmente valora muchísimo tu intención. Y por cuarto, nos tenemos a nosotros, me tenés a mí. Tenemos a tantos hermanos en la fe. O sea, nadie está solo. Si estás solo es porque lo estás decidiendo, ¿sí? Hay tanta gente que te podría decir con la cual cuento. Y es hermoso encontrar gente con tantos dones, con tanta palabra que a un Dios le revela palabra y te la da y te la regalan. Entonces, la familia de Dios es algo tan hermoso. No solamente tenemos un padre, sino también tenemos una familia. Así que quería recordarte todas estas cosas para que las tomes en cuenta y son cosas muy sencillas. No nos hagamos los complicados. Es mucho más simple de lo que uno cree. Así que, como decime en casa, te motivo a que te esfuerces. Te ánimo a que busques más del Señor y Él te va a sorprender si lo buscas de todo corazón. Les dejo un saludazo y muchas bendiciones, ¿eh?